¿Qué pasa con la directora y la secretaria de la Escuela de Artes Visuales? Estamos con la directora y la secretaria de la Escuela de Artes Visuales y también con el presidente del Centro de Estudiantes y una de las alumnas. Vamos a afirmar un comodato por el cual la municipalidad cede a la Escuela de Artes Visuales a raíz de un pedido que nos ha hecho tanto Carla como directora, como Matías Mugo, con el Centro de Estudiantes en una reunión previa. Uno de los locales de la estación terminal de Olmio, que ha sido desocupado, que está identificado como local número 8, que está pegado a la escuela, o sea que va a ser de sumo para las distintas actividades que van a decir ellos que van a realizar en el futuro. Así que contento de poder decir que una parte del requerimiento que tiene la escuela, que es mucho más amplio, pero iremos de a poco seguramente cumpliendo con las necesidades. Así que vamos a afirmar con la directora, en este caso, el comodato. Iniciamos acá y... Son dos. S. S. y principalmente vamos a entregar la llave porque si no no van a poder entrar muchas gracias gracias éxito Matías la primera gracias no por favor bueno si quieren yo después Matías dale ustedes me dicen ahora bueno primero agradecerle acá a Guillermo porque cuando le trajimos la problemática que no es una problemática en realidad es que la escuela está creciendo entonces los espacios nos quedaban reducidos bueno solicitar la ayuda la verdad que estoy agradecida porque primero que se preocupó y lo más importante es que se ocupa entonces la verdad que le agradecemos desde la comunidad de la escuela y bueno a ver si nos podemos un poquito más estamos pasando por toda la terminal bueno y acá Matías también agradecer a los estudiantes porque la verdad es que se ha movilizado y también se está ocupando en representación de todos los estudiantes de la escuela así que gracias Gracias a Guillermo porque desde un principio siempre nos atendió muy bien siempre estuvo al tanto de cómo iba la situación legal de todo el proceso que llevó este comodato y para nosotros es una alegría porque vamos a poder empezar a llevar adelante los talleres de oficio que es una parte fundamental de las carreras de arte que permiten no solo trabajar desde la docencia sino de diversas actividades Muchísimas gracias Intendente por el control es un gusto Gracias